Así es, nosotros precisamente para poder atender este caso tenemos una coordinación permanente con la Profeco, entonces ya establecimos contacto con ellos para las verificaciones que va a realizar Profeco el día de mañana. Nosotros ya hicimos la solicitud de la orden de verificación que nos la manda la Secretaría de Turismo Federal. Una vez que la recibamos pues vamos a proceder también a la verificación de este prestador de servicios bajo unos domicilios que ya se logró conseguir del prestador de servicios turísticos. Al ser algo digital pues hay que ver qué domicilios señalan ese proveedor de la compra de productos o servicios. Entonces vamos recepcionando la queja con ese domicilio con el que contamos y de ahí nosotros nos podemos dar a la tarea si podemos llevar a cabo la notificación legal. Porque primero tienen que verificar que la prestación de los servicios sea formal y para esto pues la Secretaría de Turismo lleva en conjunto con la Secretaría de Turismo Federal lo que se le conoce como el Registro Nacional de Turismo. Nosotros adicionalmente tenemos el Registro Estatal de Turismo el cual te da precisamente bajo una serie de documentos que tienen que entregar las empresas o personas físicas que operan y prestan servicios turísticos la documentación que avale que están formalmente constituidos dados de alta ante Hacienda y otra serie de documentos.